Feliz Navidad Feliz Navidad Vamos a agradecer al señor presidente Luis Abinader Al ingeniero Roberto Rodríguez Y a los comedores de Comunidad Esperando Que les sea de mucho agrado Y lo disfruten Con el mismo amor que nosotros Lo hemos preparado Bienvenidos Un aplauso para Margarita Vamos a recibir la palabra Buenas tardes Para nosotros es Más que un placer Es un honor Encontrarnos aquí En lo que es este compartir Esta Ya cena navideña Esperando que se convierta en una tradición Y por ello agradecemos Tanto a nuestro presidente Luis Abinader Corona A los comedores económicos Pero sobre todo A quien ha sido el gestor Para que este esfuerzo sea una realidad A una persona que siempre ha dicho Presidente en nuestro país Al ingeniero Juan Roberto Rodríguez Gracias 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 A continuación Vamos a recibir las palabras Gracias Gracias